¡Uy! ¡Una perla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón, perdón! ¿Sabes cuánto cuesta esta falta mía? ¡Alex de Gando! ¡Alex de Gando! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡No llores! ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¿Quién es esta chica? ¡Ella es mi esposa, papá! ¡Ven aquí! ¡Alex! ¡Ya sí tengo dinero! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Esa es la mujer con la que debes casarte! ¡La otra no es digna de ti! ¡No puede ser! ¡Ana! ¡Perdóname! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Pero! ¿Qué queréis? ¡Por favor, suéltame! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡No! ¡No! ¡Deja de ser terca! ¡Nunca te casarás con Alex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres ser mi güera? ¡Piérdate! ¿Por qué hiciste eso? ¡Alex! ¡Ella! ¡Ah! ¡Tengo algo para ti! ¡Mira! ¡No lo quiero! ¡Ahora te tienes que dejar de hablar conmigo! ¡Ella! ¿Por qué haces eso? ¡No quiero volver a verte más! ¡Ella! ¡Ella! ¡Lisa, ven aquí! ¡Alex! ¡Ven! ¡Toma la mano de Lisa! ¡Es de hora! ¡Ay! ¡Qué si coinciden! ¡Nos daremos la mano para siempre! ¡Vamos a vivir juntos! ¡Felices! ¡No! ¡Pararla! ¡Oh, no! ¡Esto no está bien! ¡Su corazón se ha roto! ¡Este! ¡No! ¡Este corazón no sirve! ¡Este corazón sí! ¡Este corazón puede cambiarse para dárselo al chico! ¡Qué! ¡Oo! ¡Que le dieron corazón a mi hijo! ¡Oh! ¡Olex! ¡Olex! ¡Oh! ¡Y qué pasa con mi corazón! ¡Oh! ¡Ana! ¡Oh! ¡Jiji! ¡Oh! ¡Ay! ¡Así que todo fue una prueba! ¡Ja ja ja! ¡Sí, así es! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Solo tú puedes ser mi esposa! ¡Ay! ¿Cómo voy a comer con este poco dinero? ¡Came el dinero! ¡Oh! ¿Quién te atreves? ¡Eh! ¡Déjala en paz! ¿Quién eres? ¡Go away! ¡Ah! ¿Quieres pelear conmigo? ¡Ven! ¡Estoy llamando a la policía! ¡No llames a la policía! ¿Estás bien? ¡Thank you! ¡Uy! ¡Tu casa es muy hermosa! ¡Toma! ¡Agua! ¡Beme un poco! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué mareo! ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Ay! ¿Quién te dejó entrar ahí? ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo voy a salir de aquí! ¡Ay! ¡Niña tonta! ¡No te escaparás! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Me están persiguiendo! ¡Me han vendido! ¡Me han vendido y me han drogado! ¡Y me han vendido a alguien! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No sabes contratar personal! ¡No saben interactuar! ¡Se escondió en el baño! ¡Y se atrevió a escapar! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay, qué rico es! ¿Puedo conocerme contigo? ¡No he hecho nada! Ven conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más y listo! ¡Vamos! ¡Ale, es la hora de comer! ¡Venga! ¡Para un rato! ¡Venga! ¡Toma! ¡Mira lo que tengo! ¡Venga, come! ¡Venga! ¡Déjame que te limpie! ¡Que quédate en casa, ¿vale? ¡Voy al mercado a comprar algo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡What! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Tu avión destruyó mi campo de maíz! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ah! ¿Esto es suficiente? ¡Ah! ¡Es el doble del tamaño de mi campo de maíz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con esto podría comprar un auto, una casa y vivir una vida feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Ah! ¡A mí también me gustas! ¡Sé mi esposa! ¡Uy, qué bonito! ¡Gracias! ¡Vivirás juntos! ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Mi amor! ¡Vámonos de acá! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ay, tengo que comer algo! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Devuelven el dinero! ¡El dinero! ¡Este lugar es genial! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero por qué no tienes ojos en la cara o qué? ¡Alex! ¡Alex! ¡Estaba buscando! ¿Dónde estabas? ¡Suéltame! ¿Quién eres? ¡Ay, no te conozco! ¡Apúrtate! ¡Alex es mío! ¡Apúrtate! ¡Oh, no! ¡Alex! ¡Tráeme un vaso de agua! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya voy! ¡Y tienes que limpiar la casa! ¡Sí, sí, mi amor! ¿Te parece normal que esté todo sucio? ¡Perdón! ¡Ya te ayudo con eso! ¡Alex! ¡Tengo hambre! ¡Haz mi filete de ternera! ¡Sí! ¡Ya voy, mi amor! ¡Mira! ¡Aquí está tu comida! ¡Guau! ¡Sí! ¡Parece que está bueno! ¡A ver! ¡Déjame probar! ¡¿Qué es esto?! ¿A esto le llamas filete? ¡Fuera! Cocino para ella, pero me cretina ¡Ana! ¡Venga, come! ¡Venga! ¡Déjame que te limpie! ¡Tengo que encontrarla! ¡Alex! ¡A dónde te vas? ¡Ana! 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 ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Mira qué guapa soy! ¡Venga! ¡Más! ¡Uy! 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 ¡Todas las poses! ¡Venga! ¡Ajá! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ana! ¡Voy a ser la más guapa de todas! ¡Oh! ¡Uo! ¡Oh! 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 ¡No voy a dejar que Ana sepa! ¿Qué es ese olor? ¡Mira qué buena comida tengo! ¡La comida que me gusta! ¡Hola! ¿Me puedes dar algo, por favor? ¡Venga, algo, un poquito, venga! ¿Y me das a mí un algo? ¡Déjame ver! ¡Así es! ¿Qué es esto? ¡Bien, bien! ¡Que tengo hambre! ¡Menos mal! ¡Y más! ¡Ya! ¡Mira, si ya está bien para ella! ¡Bien! ¡Hay más, hay más! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Nadie me va a parar! ¡Hola, Ana! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Deliciosos helados! ¡No, no, no! ¡Ya estoy llena! ¡Ales! ¿Me puedes dar uno, por favor? ¡Ok, Lisa! ¡Toma! ¡Toma uno! ¡Gracias! ¡Cómelo! ¡Está delicioso! ¡Dámelo! ¡Och! ¡Me lo voy a acabar todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Porque estoy guardado! ¡Gala! Y yo voy a ser la ganadora Soy la más guapa de todos ¡Eres la mejor! ¿Quieres más, Ana? No, ya estoy con ejercicio, tengo que adelgazar ¡Venga, venga, come esto! No, no, que yo no quiero ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué he hecho! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Quién llama! ¡Ah! ¡Un regalo! ¡Oh, déjame ver qué es! ¡Un ratón! A ver, ¿qué mandó esto? ¡Oh, no! ¡No, es ella! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Seguir con la vida! ¿Qué le pasa a la tele? ¡Uy, no sé por qué me persigue! ¡Ah, es ella! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No! ¿Dónde se ha ido? ¡No está! ¡No está! ¡Socorro, socorro! ¡Estás despierta! ¡Estás despierta! ¡No! ¡No!